No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No me encerré a la suerte No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No me encerré a la suerte, no hay nada No me encerré a la suerte No me encerré a la suerte, no hay nada No me encerré a la suerte, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada